Ahí estuvimos disfrutando de estas tendencias bellísimas todas, bueno en verdad algunas de estas yo no las utilicé porque no soy fan de esas en específico, pero la mayoría sí, de verdad. Pero bueno, cuando uno habla de tendencias, sí, eso incluye muchísimas cosas y Verónica Guzmán, nuestra chica, ella cada semana nos trajo algo diferente durante el año 2016, así que vamos a disfrutar ahora de los mejores momentos de Verónica dentro de Tips TV. ¿Quieren ver? Ustedes lo eligieron ahora y yo me voy a ir dando una vueltecita con mi super mega vestido. ¿Quieren hacerse un corte o un cambio de luz diferente? Siempre y cuando recuerden que deben de sentirse super especiales y sentirse seguras de lo que van a hacer para que luego no se arrepientan. Así que el día de hoy iniciamos. Si estás buscando tu corte de pelo ideal, la textura, las características del mismo y la forma que tiene tu cara son factores muy importantes a la hora de elegir. Es muy posible que te haya pasado de querer probar un corte que le viste a una amiga o alguna celebridad y que simplemente no quedó como esperabas. Muchos peinados son muy fáciles de hacer y puedes tener un look super sexy y glamuroso en cuestión de minutos. Si tu cabello es grueso o fino, rizado o liso, o tu cara es redonda o cuadrada, quédate tranquila porque hay un estilo para ti. Después te daré un truco muy, muy, muy interesante. Puedes sostener tu pelo con una gomita detrás y envolverlo hacia adentro y luego van a quedar como si tuvieses unas ondas un poquito cortas. Y ahí vas a ver más o menos cómo puedes y cómo vas a quedar en caso de que vayas a utilizar este corte. Mi recomendación es que antes de probar ciertos cambios es que vayan bien arregladas. Así ya te vas a proyectar y cuando te corten esos cabellos o que te lo pongas más largos o que te hagas un color o algo diferente, ya te vas a ver cómo tú eres y cómo tú luces antes de salir. Si eres amante de los videos musicales, sé que no te perdiste los VMAs o MTV Video Music Award 2016 que se celebraron el pasado domingo 28 de agosto. Presentaciones de Rihanna, Kanye West, Beyoncé, la princesa del pop. Veamos un compendio de todo lo que sucedió el pasado domingo en los VMAs 2016. Estos premios estuvieron espectaculares, la palabra que lo define totalmente. Esto fue todo por el momento. Mientras tanto me iré un poquito con la canción de Formation de Beyoncé, que fue uno de los videos más destacados e incluso gané el premio del año. Así que sigan disfrutando en Tips TV mientras nosotros sigamos aquí en Formation. Pero el día de hoy hablaremos del Mannequin Challenge. Los orígenes del Mannequin Challenge fue cuando un estudiante de la secundaria de Jacksonville llamada Emily le dio vida al reto que consiste en grabar un video con muchos protagonistas totalmente quietos, congelados en cualquier tipo de tarea, petrificados, sea cual sea el escenario, tan simple y evidente, efectivo como imitar a un maniquí. No, 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 a mí me encantaron esos reportajes y son solamente algunos. En realidad ustedes chicas se han portado muy bien en este 2016, me consta y a todos ustedes. Vero dime, ¿y tú jugaste Pokémon durante este año? Al principio, si no lo voy a negar, yo lo dije en el video de que yo iba a ser una fiel seguidora, pero hubieron muchas ocurrencias dentro de todos los programas, muchos chistes, muchas cosas chéveres. Y el Mannequin Challenge, por ejemplo, que ese era, ¿ustedes lo llegaron a hacer? Yo lo hice en un cumpleaños, no sé si ustedes lo hicieron. Fíjate que yo llegué a hacerlo por un poquito retrasada, lo hice hace una semana y pico, más o menos. Ustedes están en chance todavía, o sea, hay chance de hacer antes de la 12 para que quede en el 2016 definitivamente. Y hasta a mi perrito lo puse yo a hacer el Mannequin Challenge y se quedó así. Yo vi el video, pero yo no sé si fue un efecto que tú hiciste. Yo creo que una de las más fanáticas con las tendencias es nuestra Vero, definitivamente. Ya lo creo, pero bueno, miren chicas, así hablando de todo lo que tuvimos en el año 2016, ustedes saben que también nos visitaron muchos artistas, actores, cantantes y bueno, el público quiere recordar un poquito cuáles fueron esos invitados que tuvimos en este 2016, pero tan solo vamos a presentar algunos porque fueron muchos en realidad. Luz, ¿tú quieres decir algo? Claro que sí, vamos a brindar con J.P. Chanet este vino fantástico que tenemos para compartir hoy en cierre de año con nuestra espectacular bebida, a su salud, a su salud. ¿Qué te parece ahora? Ahora sí, ahora sí nos vamos con la recopilación de esos artistas, talentos del arte que nos visitaron durante el 2016. Quieren ver ahora, disfrutemos.